En la parroquia de García Moreno, perteneciente al Cantón Bolívar, un hombre de 20 años de edad perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo. El señor que fallece el día sábado es un señor de 20 años que sufrió un traumatismo por radiación atmosférica que se llama fulguración. La persona fallece con quemaduras a todo nivel, la sangre coagulada y sale en varias partes del cuerpo. Ingresa por la cabeza, sale todas las anteriores, genitales externos y por el pie izquierdo. La muerte fue instantánea. Según versiones de familiares, el hoyo exciso habría estado cubriéndose de la lluvia bajo un árbol cuando recibió la descarga eléctrica que le mató de contado. El señor, según comentan, escampaba de la lluvia debajo de un árbol con la moto y ahí es donde le cae el rayo y le acaba con la vida. La víctima tenía quemaduras en todo el cuerpo, además que la mayoría de sus órganos internos estaban necrosados. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.